de regreso seguimos con el desarrollo de noticias al punto y pasamos a las internacionales con Maggi Rodríguez Continuamos con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional y los equipos indios los encargados de rescatar a 41 trabajadores atrapados tras el derrumbe de un túnel en la carretera hace 11 días perforaron ya tres cuartas partes del camino por el que prevenza Carlos, anunciaron este miércoles las autoridades Los ingenieros buscan introducir una tubería de acero en unas 57 toneladas de tierra hormigón y escombros tras los que quedaron atrapados los obreros desde que una parte del túnel que estaban construyendo en el estado de Uttarakhand en el norte del Himalaya colapsó El ministro principal de Uttarakhand Puskar Sindhami declaró al llegar al lugar el miércoles por la tarde que se está trabajando arduamente para rescatar a los obreros Se está trabajando buen ritmo dijo en un comunicado afirmando que los ingenieros ya perforaron 45 metros de escombros de un total de 57 Si no hay ningún bloqueo esperamos tener buenas noticias esta noche o mañana dijo a la prensa Mahmoud Ahmad un funcionario del ministerio de carreteras y autopistas implicado en las operaciones del rescate Aún así el gobierno matizó en un comunicado que los plazos previstos están sujetos a cambios debido a fallos técnicos al difícil terreno del Himalaya y emergencias imprevistas Y en una próxima información internacional la firma tecnológica estadounidense OpenAI creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT anunció el martes el regreso como director ejecutivo de su cofundador Sam Altman días después de haber sido destituido por el Consejo de Administración Hemos alcanzado un principio de acuerdo para que Sam vuelva a OpenAI como director ejecutivo con un nuevo consejo formado por Brett Taylor presidente Larry Somers y Adam Angelo publicó la firma en la plataforma X Después de su sorprendente despido el viernes Altman fue contratado por el gigante Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA Altman afirmó que contaba con el apoyo del CEO de Microsoft Satya Nadella para volver a su antiguo cargo OpenAI está aliada con Microsoft Con el nuevo consejo y el apoyo de Satya estoy deseando volver a OpenAI y seguir construyendo nuestra fuerte alianza con Microsoft dijo Altman en la red social X y los neerlandeses votan este miércoles para elegir un nuevo parlamento en unas elecciones convocadas tras la renuncia del primer ministro Mark Rutte que gobernó en los Países Bajos durante un periodo récord de 13 años los colegios electorales abrieron sus puertas a las 7.30 horas locales las cerrarán a las 21 horas hora en que se conocerán los primeros con sondeos a pie de urna durante semanas los sondeos predijeron una reñida carrera entre tres candidatos pero los últimos días de campaña detectaron un avance inesperado en la extrema derecha que quedó entre los favoritos Europa sigue de cerca estas elecciones anticipadas ya que Rutte desempeñó un desacato papel en cuestiones que van desde el rescate de la zona euro en la que su posición austera le ponía a menudo en desacuerdo con el país del sur de Europa hasta la guerra en Ucrania Dylan Yesilkos del partido de centro derecha de Mark Rutte podría convertirse en la primera mujer jefa del gobierno ya es hora declaró a la FP durante un mitin y en un total de unos 600 mil funcionarios de la provincia francófona planean dejar sus labores esta semana y algunos iniciarán una huelga de carácter indefinido tras meses de negociaciones infructuosas con el gobierno regional frente a una importante escuela de la isla de Montreal el ambiente del marcado por la música y el baile era festivo y la multitud de huelguistas mostraba su determinación tenemos la impresión de que el gobierno toma decisiones pero no elige los servicios públicos declaró a la FP Valeria Fontaine presidenta de la Federación de Personal de Apoyo en la Enseñanza Superior el principal escollo es el escenario tenemos una diferencia salarial en los servicios públicos con respecto a los privados que va en aumento añadió la mujer que lucía un gorro con el emblema del sindicato entre la multitud helada por la llegada del invierno muchos portaban banderas sindicales y pancartas hechas en casa la inflación no se empobrece la patronal se enriquece proclamaba una de ellas se me han acabado las pilas esto merece una solución decía otra y en una próxima información internacional Corea del Norte afirmó este martes que logró poner en órbita un satélite militar de vigilancia un desafío a resoluciones de la ONU que le prohíbe utilizar tecnologías de misiles balísticos y que fue condenado firmemente por Estados Unidos y Japón el cohete que despegó el martes por la noche siguió la trayectoria prevista y logró poner en órbita el satélite Majin-Jok-1 indicó la agencia oficial norcoreana KCNA las imágenes publicadas por la prensa oficial muestra al líder norcoreano Kim Jong-un sonriendo y despidiendo al cohete rodeado por científicos en uniformes blancos que celebran y aplauden el lanzamiento exitoso el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres condenó firmemente el lanzamiento de otro satélite militar que utiliza tecnología de misiles balísticos por parte del Corea del Norte dijo su portavoz Farhan Hak cualquier lanzamiento de Corea del Norte que utilice tecnología de misiles balísticos es contraria a las resoluciones del Consejo de Seguridad agregó y en una última información internacional la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo Binance pagará multas por unos 4.300 millones de dólares y su fundador renunciará a dirigir la firma por un acuerdo con las autoridades estadounidenses que acusan a la compañía de violar la ley el acuerdo que apunta a poner fin a las querellas oficiales contra la empresa supone que el fundador de Binance Champeh Zhao se declare culpable de violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos anunció el martes el Departamento de Justicia en el marco de este acuerdo Binance va a declararse culpable de violaciones a las regulaciones estadounidenses y pagará dos multas de 3,400 millones de dólares y 968 millones de dólares respectivamente a dos agencias del Tesoro indicó esa cartera Binance está bajo investigación de las autoridades desde 2018 según medios estadounidenses pero hasta ahora no habían recurrido a la justicia según el diario de Wall Street Journal Champan Sao se presentará este martes ante un juez federal de Seattle estado de Washington para ofrecer su reconocimiento de culpabilidad hasta aquí las informaciones en noticias al punto agradeciendo siempre su sintonía sigan con la programación de Luna TV canal 53 ¡Suscríbete al canal!